Seguramente Nico Lo tengamos fuera Por algunas semanas No sabemos cuánto tiempo Va a estar fuera Pero si no está disponible Para el próximo partido Así que Qué bueno es una baja sensible Pero qué bueno que ya lo teníamos En seguida del partido Sabíamos que era muy difícil Que pudiera jugar a los cuatro días Así que Es una baja para este partido Pero confiamos en que lo podamos Lo podamos suplantar bien Y podamos hacer un buen juego en defensa ¿Cuál es la lesión exactamente? Una lesión muscular En la pierna derecha ¿Cómo estás Jackie? Lo afrontamos con positivismo Ya No ha sucedido alguna situación Parecida en alguna oportunidad Recuerdo el partido De Red Bull Algo similar Y Dimos confianza A los chicos que jugaron Y lo hicieron muy bien Y en este caso Va a ser algo similar Justo me habían planteado En la semana Que era la primera vez Que podíamos tener O en mucho tiempo Después de mucho tiempo Poder tener A todos los jugadores juntos Y bueno Parece que Que no va a ser posible repetir Pero bueno Esta es nuestra tarea Y tenemos que tratar De sacar lo mejor De cada jugador Y ser positivo Porque estamos peleando Por los playoffs Seguimos estando dentro Después de un año Muy muy duro Estar ahí Con posibilidades Faltando dos fechas Es muy positivo Así que ojalá Lo podamos hacer bien Y que podamos estar En playoffs Al final del torneo Bueno Yo creo que La llegada De jugadores Como Blaze Como Gonzalo Jugadores que tienen Mucha experiencia Como tú dices Pueden ayudarnos Dentro del campo Pero también fuera Por eso Ante la posibilidad De traer Un jugador De esa calidad Siempre miramos Su profesionalidad Y Su personalidad Para poder Desarrollarse Fuera del campo Y poder ayudarnos Somos un equipo En construcción En crecimiento Y los jugadores Mayores Y con más experiencia Nos tienen que ayudar A que Fuera del campo El profesionalismo El Cómo Comportarse Dentro y fuera del campo Sea También Una opción Para que el equipo También pueda crecer Así que estamos muy contentos Con Blake Lo que hace dentro Y estamos muy contentos Con Blaze Lo que hace fuera Y somos un equipo Además Somos un equipo joven Es nuestra característica De ser un equipo joven Y seguramente Seguiremos siendo Un equipo joven En el futuro Y los jugadores De más experiencia Tienen Un valor fundamental Yo creo que Es hacer Lo que sabemos Hacer nosotros Tener un buen equipo Bien plantado Y que en zona A partir de zona media Para tratar de presionar Bien fuerte Y intentar ser Protagonista Ante Quizás Uno de los mejores Equipos De la liga Después Que lo podamos hacer O no También depende De lo que te plantea El rival Y las sensaciones El otro día Intentamos ser Jugar de igual a igual Y hubo un momento Que teníamos Muchos problemas Defensivos Y que tuvimos Que tratar De ajustar Porque tampoco Podemos Y sobre todo Con un resultado a favor Tampoco podemos Ser inconscientes De no ver Lo que está pasando En el partido Para eso nosotros Estamos Para poder reaccionar Y poder ajustar En ese momento Pero la intención Es sin duda De buscar puntos En los dos partidos Que tengamos Y con respecto A lo que te dice De la calificación Estamos puesto 10, 11 Para nosotros Hoy Te soy sincero Es lo mismo Nosotros tenemos Que salir a buscar Los puntos Y enfocarnos En el partido Que tengamos por delante Y quizás Todo lo que dicen A nosotros no nos afecta Porque los partidos Se van a tener que jugar Seguramente El partido De nuestro lado Se jugarán Así que No creo que tengamos Eso inconveniente Y tenemos que tratar De plantearnos Si tú me preguntas Hoy en qué posición Estamos Para mí Estamos en posición Número 10 Puede ser que Podemos estar en posición Número 11 Si es que suceda algo Pero Lo más importante Es que defendamos Esa posición Ganando Y sacando puntos Es muy difícil Primero hablar De otro colega Segundo hablar De otro club No sé Los pormenores Ni las situaciones Así que Te pido disculpas Pero me resulta Muy difícil Dar una Dar una opinión Gracias por ver el video